Y seguimos aquí en Noticieros Expresa TV y mire como le platicaba hace unos instantes, me acompaña aquí en el estudio el diputado federal Ricardo Villarreal, a quien le agradezco el que se tome estos minutos para visitarnos aquí en el estudio. Ricardo, ¿Cómo estás? Bien, Víctor, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que hoy nos sintoniza. Bienvenido aquí a Expresa TV. Hay muchos temas que platicar, Ricardo, y agradeciéndote el tiempo que estás aquí con nosotros. Estás pues platicando fuera del aire decíamos que estabas pues dando un recorrido por el estado de Guanajuato. Hay mucho trabajo que se está haciendo y que se está por realizar desde Acción Nacional en nuestra Cámara de la Unión. Cuéntame un poquito más bien, estás hoy aquí en Celaya justamente para platicar pues de los retos que se están enfrentando en el país, en la Cámara. ¿Cómo estamos, mi estimado Ricardo? Pues la verdad es que los tiempos electorales ya se nos vienen. En diez meses las y los mexicanos tendrán la decisión más importante probablemente en la historia moderna de nuestro país. Si queremos seguir con la 4T, con la crisis en materia de seguridad que está esparcida desde Tijuana hasta Quintana Roo, con un gobierno que olvidó a las familias mexicanas en materia de salud. Hoy tienes más de diez millones de mexicanas y mexicanos que no tienen medicamentos, los niños con cáncer no tienen tratamientos, en fin, que acabó con muchísimos temas educativos, con las estancias infantiles, con las escuelas de tiempo completo, que se llevó el cien por ciento del dinero de la ciencia, de la tecnología, del deporte, de la cultura, que no está viendo un México de futuro y por supuesto un México en donde en cinco años no hemos crecido absolutamente nada. El presidente López Obrador le prometió a las y los mexicanos que íbamos a crecer cuatro por ciento al año y básicamente hemos crecido cero en lo que va de estos cinco años. Con los últimos dos gobiernos, en lo particular con Fox y con Calderón, crecíamos el tres punto por cinco al año, México crecía y hoy lo único que crece parece ser que son los precios. Tenemos la peor inflación en veinte años, la tortilla, los frijoles, el maíz, la gasolina, el diésel, el gas, la electricidad, todo está por los sueldos y eso genera problemas enormes porque la gente está perdiendo poder adquisitivo y lo más grave, el presidente López Obrador ya nos dijo cuál es su verdadero ánimo y su ánimo es acabar con nuestra democracia, es acabar con nuestras libertades. Su plan A de reforma electoral era modificar la constitución y por supuesto que no lo permitimos. Su plan B fue inconstitucionalmente crear una ley que acababa con el INE y con los mecanismos de defensa de los ciudadanos para garantizar que su voto cuente y la corte se le echó para abajo y ahora lo dijo muy claro. Su plan C es tener la mayoría en las dos cámaras en el dos mil veinticuatro para acabar con el INE, para acabar con el poder judicial, para acabar en pocas palabras con la democracia que conocen las y los mexicanos y por eso hay que estar trabajando muy fuerte para concientizar a los ciudadanos y por supuesto hoy estamos recorriendo los municipios del estado primero en nuestra casa que es el pan para alentar a los amigos y amigas panistas para unirnos todos porque hoy insisto hay un bien superior que es el país al que tenemos que proteger y en ese sentido nos tenemos que unir con los ciudadanos y a veces hasta con algunos que no nos caen tan bien a mí el PRI no me caía bien durante muchos años sin embargo con el PRI constituimos construimos instituciones y hoy las tenemos que defender juntos. Correcto ¿Cuál es el mayor reto en este momento en la Cámara de Diputados Federal? ¿Qué es lo que en este momento está en juego en el país? Pues mira en estos últimos meses ya lo decía hace un momento nos tocó por ejemplo la defensa del INE que fue importantísimo porque el árbitro tiene que ser un árbitro imparcial que los ciudadanos decidan y lo que el presidente López Obrador quiere construir es el México este de los ochentas en donde no decidían los ciudadanos todos nos acordamos yo por la historia de México cuando en el ochenta y ocho se cayó el sistema Manuel Barlet era el secretario de gobernación hoy por cierto aliado incondicional del presidente López Obrador e iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y de pronto cuando se prendieron las computadoras después de que se cayeron unas horas apareció ganando Carlos Anel de Gordari desde la secretaría de gobernación se supuestamente contaban los votos de los ciudadanos y por eso nació primero el IFE que luego convertimos en la reforma política de dos mil catorce en el instituto nacional electoral por eso hay un tribunal electoral que cuida las elecciones y esos son los temas que hoy estamos protegiendo el presidente de la república pues ya nos dijo cuál es su verdadera visión la visión en donde desafortunadamente tenemos para mí una tragedia nacional en tres crisis que son enormes la sanitaria la de seguridad y la económica y esas cosas las tenemos que recuperar y por eso hay que ir por los mejores hombres y por las mejores mujeres en todos los rincones del país que salgamos a hacer campaña y la verdad es que yo estoy muy optimista porque estoy convencido que si se puede había quien decía pues que quien fuera el candidato de las corcholatas del presidente ya la tenía en bandeja de plata que quien fuera ganaba y la realidad es que no es cierto ahí está el caso de Xochitl Galvez en donde en una semana se habló más de Xochitl que de todas las corcholatas juntas y ahí te das cuenta que hay un gran apetito de los ciudadanos por una coalición que funcione por una candidata o por un candidato que garantice la unidad de todos los sectores de la sociedad y que el día de mañana nos permita no solamente ser competitivos sino recuperar la presidencia del país y con ello por supuesto volverle a dar rumbo en todos estos temas no va a ser fácil cuando la oposición que estoy seguro recupere el país va a haber grandes retos tenemos un méxico en donde las finanzas públicas están terribles una empresa como Pemex quebrada o como la comisión de electricidad el IMSS con grandes retos el Issste el Infonavit en fin vamos a tener que volver a echar a andar todo lo que se detuvo en estos cinco años para poderle garantizar a México lo que se requiere. Así es tocas dos temas importantes uno las corcholatas y dos pues la parte de Xochitl Galvez quiero irme por partes rápidamente mi estimado Ricardo ¿Cómo ves esta este juego esta esta campaña disfrazada de de pues de buscar una coordinación esto desde acción nacional no se les hace un juego sucio este eso ya está mañado eso nada más es para darle más publicidad a uno que a otro o en general tú cómo lo ves Ricardo nos queda claro es que el presidente y su equipo no respeta la ley no respeta la constitución lo ha dicho muchas veces ha dicho la ley que donde está no dice la constitución se la ha pasado por el arco del triunfo muchas veces y hoy lo están haciendo de nuevo y lo más grave y lo más triste es un país en donde no se están construyendo hospitales en donde no se construyen universidades en donde no hay recursos para la ciencia para la tecnología para el deporte si hay millones y millones de pesos para que estas corcholatas se anden paseando por todo el país por donde transites ves espectaculares ves un dispendio enorme de recursos que además no sabemos su procedencia y casi te puedo garantizar que en la gran mayoría de los casos son recursos públicos que están utilizándose en campañas y no en generar bienestar y desarrollo social pero bueno al final la gente los va a castigar porque evidentemente los ciudadanos están hartos de lo que está pasando en este país y pues nosotros del otro lado estamos buscando cómo lograr la unidad entre todos y creo que la estamos logrando. Hablando de esa unidad Ricardo no ves complejo esto que ha ocurrido en las en las últimas horas en los últimos días a raíz de que se da este anuncio de la alianza de los tres partidos PAN PRI PRD y que bueno primero algunos independientes como empresarios como de Hoyos o una Lili Telles que empezaron a decir saben que yo me hago un lado yo me hago un lado y hace unas horas desbandada PRIista que también se va esto no debilita a la alianza eso no no preocupa a la oposición de realmente ser una oposición para dos mil veinticuatro. Yo lo primero que te diría es que es normal que se vayan bajando precandidatos porque obviamente pues nadie quiere gastar su tiempo sus recursos su esfuerzo en mano y cuando tú ves candidatos muy fuertes como por supuesto Xochitl como Santiago Krill pues otros menos fuertes se van a ir bajando y eso es normal lo preocupante sería que se van a morena y hasta hoy yo no escuchaba a nadie decir eso simplemente han dicho yo ya no sigo con mi aspiración pero la gran mayoría de ellos van a seguir apostando por el proyecto de la oposición y lo mismo escuché hoy hace un rato a los senadores expristas como Miguel Ángel Osorio Chong que no anuncia que se va a morena que no anuncia que va a ir a apoyar a ninguna de las corcholatas sino simplemente que hay un rompimiento con su líder nacional ojalá y se arreglen yo no soy priista nunca lo he sido no sé cómo funcionan los órganos internos del PRI pero sí conozco a el senador Osorio sí conozco a Nubia Mayorga y algunos otros de los que se fueron y estoy seguro que desde donde estén van a pelear por sacar a López Obrador y a su cuarta trastornación que tanto daño le de este país correcto el desde tu perspectiva yo sé que hay muchos procesos o habrá una serie de procesos una serie de pasos sé que a lo mejor es pues aventurado decirlo pero tú Ricardo Villarreal a quién visualizas que pudiese quedar como un uno de estos candidatos de la oposición será panista será priista será del PRD si es del pan a quién visualizas así de yo te diría que el método es muy claro invito aquí a todos los que nos están sintonizando que se inscriban para participar en él cualquier ciudadano no tiene que ser panista ni priista puede inscribirse y decidir y el método tendrá dos aspectos por un lado una votación entre la gente que se ha inscrito y por otro lado un estudio de opinión entre los tres finalistas que sean los más fuertes que lleguen al final y creo yo tengo mucho en esto lo que yo estoy viendo hoy es que por como está diseñado el método que lo que busca es el candidato más fuerte más competitivo esa sin duda alguna es la chile galvez creo que ella va a ser la candidata ya salieron las primeras encuestas ella no había dicho que quería ser candidata a presidente de la república lo dijo apenas hace una semana y en una semana se llevó mucho más penetración en redes sociales en medios de comunicación que todas las corcholatas juntas nos nos demostró que si se les puede ganar que no requieres el aparato del estado y los recursos públicos millonarios que se está gastando clave de sheman o marcelo de verdad que solamente se requiere ir a conquistar los corazones de las y los mexicanos y creo que difícilmente alguien va a poder superar no solamente dentro de esta alianza Xochitl sino sobre todo en la calle en la calle tiene discurso tiene mensaje tiene una historia de vida tiene resultados y creo que tenemos pues una opción enorme de poder recuperar la presidencia con alguien como ella. Correcto Ricardo ahora hablemos de de temas locales de temas estatales como estamos en Guanajuato ya es una trayectoria de más de treinta años con acción nacional hay riesgo de en acción nacional de perdón del estado de perderlo acción nacional cómo se está trabajando cómo ves tú el el pulso de los guanajuatenses. Mira yo creo que nunca nos debemos de confiar sin embargo los resultados que tiene Guanajuato son extraordinarios en muchas materias yo sé que el problema más fuerte que tiene el estado es la inseguridad pero también como presidente de la comisión de defensa nacional sé que es un problema nacional que es un problema de una falta de ruta del presidente de la república que decidió pues pactar con los delincuentes que decidió esta política de abrazos y no balazos y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario lo que se requiere para resolver el problema de seguridad este país es que se aplique todo el peso de la ley contra los delincuentes y toda la fuerza del estado mexicano contra ellos porque ellas utilizan toda la fuerza que ellos tienen contra nosotros contra los ciudadanos buenos y de bien y por eso requerimos un presidente una presidenta que como lo hizo en su momento felipe calderón si vaya con todo contra la delincuencia y como lo está haciendo diego sino aquí en el estado de guanajuato y como lo están haciendo muchos alcaldes que pues han jugado su vida literalmente se han jugado y puesto en riesgo a sus familias a los policías que están ahí que nos escuchen yo les agradezco enormemente porque todos los días están peleando y dando una batalla fuertísima poniéndose en riesgo desafortunadamente no hay de otra hay que ir con todo y guanajuato pues podemos decir que si se está haciendo el trabajo desafortunadamente sin apoyo federal y tenemos otras cosas por las cuales la gente va a votar por el pan tenemos el mejor sistema de salud del país hace rato decía cómo se destruyó el seguro popular cómo crearon una nueva institución que fue el insabi que nació muerto y muerto se quedó que hoy en el resto de méxico no hay medicamentos no hay atención y aquí sí porque fuimos el único estado del país que no entregó el sistema de salud y por supuesto guanajuato tiene un crecimiento económico muy superior a la media nacional ojalá y todo el país creciera como crecemos nosotros y eso se ve reflejado en oportunidades para los jóvenes educativas en oportunidades de empleos bien remunerados en fin creo que lo que ha hecho guanajuato en 30 años se nota somos el estado que más exporta bienes y servicios al mundo sin frontera de este país somos el sexto estado turístico somos un estado que la verdad es que somos un milagro en el centro del país y creo que eso es gracias a los gobiernos del pan y por eso la gente sigue votando por nosotros y ahora lo que nos toca es ponernos de acuerdo al interior del partido buscar a las mejores mujeres a los mejores hombres a los mejores perfiles para que vayan desde regidores hasta diputados locales alcaldes senadores en fin que vayamos todos a convencer a los ciudadanos y creo que nos vamos a poner de acuerdo siempre lo hemos sabido hacer los panistas y saldremos unidos junto con la sociedad para seguir gobernando este estado correcto ves aquí en guanajuato que se respete esa esa alianza con el pan PRI y PRD es muy probable tenemos que acordarlo y hay que ver si es una alianza que se dé en los tres niveles de gobierno tú recordarás por ejemplo en 2018 ricardo anaya iba en una alianza con el PRD y con gobierno ciudadano y sin embargo en guanajuato decidimos ir por separado lo vamos a definir en los próximos meses yo creo que es probable que así suceda que si vayamos en una alianza por lo menos en la gobernatura y tendremos que ir decidiendo municipio por municipio dependiendo de las circunstancias específicas si ir juntos o ir por separado pero al final le vamos a garantizar a nuestra candidata o a nuestro candidato a presidente de la república aquí en guanajuato una ventaja muy muy grande sobre de morena correcto finalmente ricardo aprovechando que tengo aquí tú lo estábamos platicando bien en tiempos electorales actualmente estás como diputado federal pero hay hay algún proyecto para el dos mil veinticuatro ricardo por supuesto tengo 42 años me apasiona lo que hago me apasiona la política además de haber sido presidente municipal de una ciudad increíble como sanmiguel de allende llevo tres diputaciones federales todas de mayoría y trabajando en comisiones muy importantes en las tres estado en la comisión de puntos constitucionales que es precisamente la que cuida nuestras instituciones he presidido la comisión de federalismo de desarrollo municipal hoy presido la defensa nacional en fin creo que hay mucha experiencia pues adquirida y sin duda alguna quisiera ser senador de la república estoy convencido que puedo trabajar de una manera muy fuerte de la mano de nuestra futura gobernadora y de los ciudadanos para defender los intereses de las y los guanajuatenses hablas de gobernadora tú ya lo visualizas como una mujer es un acuerdo que tomamos hace varios meses aquí en guanajuato tendremos la primer mujer gobernadora del estado de guanajuato es público que hay pues dos contendientes sale gutiérrez que es una buena amiga alcaldesa de león y libia nuestra secretaria de desarrollo de la humana yo en lo personal creo que quien conoce más el estado el día de hoy quien lo ha recorrido más veces y quien más nos puede garantizar es libia pero bueno nos pondremos de acuerdo y vamos a trabajar con la primera gobernadora de la historia de guanajuato para seguir mejorando la vida de las y los guanajuatenses muy bien ricardo el mensaje a los guanajuatenses hoy decirles que participen en este proceso invitarlos a que se inscriban en las diferentes plataformas para votar y escoger primero a nuestra candidata o nuestro candidato y luego por supuesto que se sumen porque lo que esté en juego esta elección es nuestra democracia y nuestra libertad y no podemos permitir heredarle a nuestros hijos un país que no tenga libertades ricardo villarreal diputado federal te agradezco mucho el que me hayas acompañado este día aquí en el estudio y pues estamos al pendiente de todo lo que venga a partir del dos mil veinticuatro cómo se vayan dando estos movimientos estas alianzas y bueno pues ya aquí abiertamente dices que estarás buscando la senaduría entonces estaremos aquí al pendiente para para lo que venga saludos a todos gracias vámonos a una pausa continuamos con más